FANATICADA, COMO ES LA BAILA, LA FANATICADA, LA FANATICADA, LA BAILA Ese fue el nombre que le coloqué a mis seguidores, usted ha hecho esto una canción para que sepan, oyeron Es que así que ese no es Ocha tu hermana Es Ocha Si Ocha está aquí, es porque pasó algo grave, así que espérenme aquí muchachos, nos vemos Vaya, compadre, vay, qué caso ha llegado Ocha, Ocha Ahí va la policía, ayúdeme, 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 ayúdeme Ya las atiendo muchachos, ya, ya las atiendo, no se preocupe, no se preocupe Ya, 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 ya voy, ya voy Oye, entonces, pasó algo, ¿qué pasó? Entonces, manito Que Lucía está triste Está muy mal, Diomedes ¿Ah? ¿Cómo se te ocurre no llamarla, Diomedes, preguntar cómo están las vainas en la casa? No pasa nada, hombre Y no me vengas con tu cuentico que estuviste ocupado Porque se te nota esa fea que tienes, hace tres días, supongo Ocha, voy a decir una cosa Yo estoy trabajando, yo estoy jugando Tengo tres días de tanta noche, entonces, ¿qué queréis? Ah, estoy ocupado ¿Y tú qué estás haciendo aquí, con quién te viniste? ¿Estás ahí sola? Me vine con un amigo ¿Cuál amigo? ¿Quién es ese? Es un compañero, Diomedes Y no me voltees la arepa, mijo, que la cosa es contigo, oíste O sea, que tú te viniste de allá tan lejos A venir a formar esta pendejada a mí, entonces Ah, Diomedes, ¿a ti te parece que estar en un matrimonio es una pendejada, Diomedes? ¿Qué es lo que pasa? Si yo no se la llevo en el corazón Esa es la única mujer que yo amo en la vida, Luciana Es la única mujer que yo quiero y tú lo sabes ahí No pues, San Diomedes Ah, a las únicas que le entregas tu corazón es tú eres Ah, ese poco de collas que te encuentran en todos los conciertos donde vas, Diomedes ¿O es que no crees que yo no sé nada? La morenita esa, la delgadita de pelo largo, ¿qué? ¿La de los ojitos negros? Con esa te perdiste el día del concierto, no me digas que no Ay, ¿tú cómo te enteraste de eso? ¿A ti no te importa eso? Pero tú no le dijiste a Lucía, ¿no? No, no le dije nada Pero estuve a punto de hacerlo, ¿viste? No, gracias, hermanito, te debo uno, ¿no? Gracias nada, gracias nada Dios me dé a Dionisio, hombre Respeta a Lucía, ella te quiere, da la vida por ti Pa' que tú le pagues con tanta sinvergüenzura No hay derecho, mi hijo ¿Qué, hermanito? Tú eres mujer y tú no entiendes eso ¿Y qué no entiendo tú? ¿Qué no entiendo? Según tú Tú lo que tienes que entender es que todas estas mujeres que yo tengo después de los conciertos Son amores pasajeros, amores por raticos Ah, el amor mío Está allá, espérándome en la casa con esa morena que me quiere, con Lucía Que es la mujer que yo amo y es la única mujer que voy a amar Ah, estos son amores de raticos, que me llegan, me abrazan, me acaricias Y bueno, si yo le correspondo, pero me baño y quedo igualito Tú es porque eres tan descarado, Diomedes ¿Por qué eres así, hombre? ¿Te crees como esos manes de por allá, esos árabes que creen que pueden tener hasta nueve mujeres? Y a Lucía le toca aguantarse todo eso No te risas, ponte serio, Diomedes, ya Oye, te voy a decir una cosa Tú eres mi hermano y todo, pero te lo tengo que cantar como es La única mujer en el mundo que yo voy a amar se llama Lucía Arjón y tú lo sabes La amo, la adoro y va a ser la madre de mis hijos y va a vivir conmigo eternamente hasta que me muera, y punto Si la amas tanto, respétala ¡Respeta! Que cuando uno está casado, uno respeta, Diomedes, no hace sufrir Pero tú no has entendido nada, mi hijo Y así no es ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!